Bueno, yo pienso que aquí fue una mala decisión venir a coronar a la señorita Bueno, a la señorita que sería la representante de la feria, que es Estefanía En un evento en donde los jóvenes ni siquiera volteaban, no le dieron ninguna importancia A la comitiva que estaba del lado izquierdo, esperando para que llegara el momento de subir Al escenario y hacer la coronación Esta es la participación del grupo Plasma, del cual ya les platicamos Grupo Gapisaco que ya tiene material propio, que ya hace cantar a los jóvenes, que ya los motiva Que ya siguen su letra, que ya son conocidos y que bueno, le siguen echando ganas Y van a llegar muy altos si siguen así El grupo Plasma está integrado por Javier Juárez en la guitarra Juan Fernández Vargas en el bajo, Hugo Romero como vocabista y Ovet en la batería Ellos ya tienen material propio, ya hacen cantar a los jóvenes, lo vamos a ver Vamos a dejar en un momento más a ustedes con el grupo Plasma de la ciudad de Apisaco Más adelante veremos a Rose y a Locker también de Apisaco Pero van a ver como, aquí estamos viendo como cantan los jóvenes, como van siguiendo la letra Y bueno, es lo que requieren Ojalá las autoridades municipales y estatales les den más oportunidad De que estos foros sean apoyados por grandes patrocinadores como aquí La estrella de las cervezas Vamos a dejarlos con el grupo Plasma y sus éxitos Más adelante veremos a Rose y a Locker también de Apisaco La estrella de las cervezas Y bueno, es lo que requieren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!